...para la compra de llantas, de repuestos para estos buses. Una flota de 66 buses Pumacatari, nuevos, se deterioran en un parqueo municipal, lo cual es enfrentado por el alcalde de La Paz, Ibanarias, y su antecesor Luis Revilla, quien a la fecha es prójugo de la justicia. Así lo hizo conocer la concejal del Movimiento al Socialismo, Roxana Pérez del Castillo. También debemos señalar que esa falta de calidad se está viendo sobre los buses Pumacatari de este último lote, puesto que sin un solo día de funcionamiento ya tienen un deterioro visible en las puertas traseras por dentro. Además del Castillo, manifestó que existe una partida de más de 400 mil bolivianos para la compra de llantas de repuestos para supuestamente una flota de buses de más de 200. Cuando en La Paz, esa flota es menos y además, cada bus cuenta con llantas de repuesto. Bueno, siendo que es una llanta de repuesto, es para 230 buses, cuando en este momento no tenemos esa cantidad de flotas. Nosotros en la mayor época de bonanza de los Pumacatari teníamos 203, y en este momento se ha reducido al menos al 50%. Sumado a los 66 buses, no alcanza a los 203. La pregunta es, ¿por qué 230 llantas de repuesto? Cuando además cada uno de los buses tiene una llanta de repuesto. Cabe recordar que el juzgado segundo anticorrupción de La Paz determinó la detención preventiva en la cárcel de San Pedro para el representante de Favro Motors, acusado de enriquecimiento ilícito y resoluciones contrarias a la ley. Momento de hacer una breve pausa, al volver continuamos con más información.